El flujo de pasajeros y la venta de etiquetes en las terminales de Medellín de transporte ha bajado 60%. Los conductores aseguran que los problemas de orden público por el paro nacional y las medidas adoptadas por el COVID-19 los tienen en bancarrota. Los últimos días no han sido nada buenos para los transportadores, quienes se quejan por la disminución en el flujo de pasajeros y la venta de etiquetes. A los toques de queda en diferentes ciudades ahora se les suma el paro nacional y el bloqueo en algunas vías del país. Tenemos una reducción cercana al 60% de la demanda normal dentro de las terminales. Un día normal se movilizaron por las terminales de transporte de Medellín cerca de 40.000 personas. En los últimos días el flujo de pasajeros ha sido de 15.000. Según los conductores, en parte del territorio nacional hay temor por los problemas de orden público y posibles ataques a los vehículos. Nos toca a veces esperar mucho rato que nos den vía y mucho turno que no despachan por la cuestión de que la vía está cerrada. Varias empresas de transporte intermunicipal están totalmente paralizadas por los bloqueos en las vías. Si hay que reprogramar un viaje, pues se reprograma según las condiciones que las autoridades nos ofrezcan para poder prestar el servicio. Las que están totalmente bloqueadas son las del eje cafetero. El gremio de transporte intermunicipal asegura que las pérdidas durante las últimas semanas en Antioquia asciende a los 5.000 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!